Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Y mire las bandas, por ejemplo. Esa es la banda donde usted ya aquí, cuando va de viaje, pone su equipaje de carga. Y ahí va hacia el lado donde lo esperan. ¿Cuándo digo? ¿Volvió a Castellón? ¿En diciembre? No, este mes de diciembre. Y ya mañana estamos en diciembre. No, 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 es bien difícil. Es bien difícil, o sea, mire, hay que tomar decisiones ya. Hay que habilitar golosón ya para las líneas aéreas internacionales que no llegan a Tom Contín. Porque las que llegan a Tom Contín pueden seguir operando y tranquilamente pasar sus vuelos para acá. La carretera está muy buena, entonces la gente se puede mover hacia San Pedro Sula. Pero ¿y las que no? Sí, o sea, la gente de todo el sector norte, les sale mejor que activen el aeropuerto de La Ceiba. Porque es mentira que vamos a poder habilitar este aeropuerto en los próximos días en San Pedro Sula. O sea, mire, usted necesita que el equipo de las líneas, mire, este es el de autorreserva, por ejemplo. Usted llega y hace su chequeo. Usted ya reservó y ahí hace su chequeo. Obtiene su boleto y va tranquilamente para la sala de espera. Eso ya no sirve. Sí, tienen que cambiar todo, absolutamente todo. Y yo pensaba mirar más movimiento hoy, porque las autoridades dijeron que iban a realizar una inspección, pero no vemos mucho movimiento en estos lugares. Habría que ver si son las autoridades o son cada aerolínea la que tiene que hacer ese cambio. Ese es el asunto, ¿verdad? Que las aerolíneas simplemente son rentadoras de un espacio. Es decir, las aerolíneas al llegar al país simplemente rentan un espacio en su counter. Es decir, ellos rentan el espacio, ponen su equipo y empiezan a operar y reciben sus pasajeros. Y ese es el equipo entonces que hace falta. La aerolínea es la que va a decir cuándo va a poder poner ese equipo. Exactamente, con sus bases de datos, por ejemplo, con todo su sistema de funcionamiento digital. Entonces, entiendo que hay que remover todo ese lodo para poder trabajar lo eléctrico. O adquirir nuevas máquinas, porque por lo que veo yo... No, sí que ahí tiene que cambiar todo ese equipo. O sea, todo el equipo eléctrico ya tiene que cambiarlo. Sí, definitivamente. Y ojo, mire, no nos hemos puesto a pensar todavía si, por ejemplo, está operando o si sufrieron daño o no las gradas eléctricas. Si sufrieron daño o no los ascensores. Si sufrieron daño o no las áreas que son prioritarias en este tema de viajeros. Porque recuerde que en la parte alta tal vez no sufrió daño. Creo que en la parte baja es donde está la mayor complicación. Pero es una inversión millonaria primero. Buena parte de la inversión la va a tener que hacer la concesionaria. Sí. Bueno, y habría que ver, Aldo, cuánto tiempo se van a tardar. Realmente se les dan las recomendaciones porque no creo que puedan habilitar este aeropuerto en los próximos 15 días. Y la gente en la zona norte del país se les va a hacer más difícil, se les hace más complicado venirse hasta Tegucigalpa. José Luis, ¿en qué área está en este momento? Bueno, ahorita vamos para el área de abordaje. El área de abordaje. ¿Usted quería saber cómo están las escaleras? Y nosotros le vamos a mostrar su petición. Bien, aquí no creo que esta escalera sirva, esta escalera eléctrica sirva en este momento. Quiero mostrarles a ustedes, pues aquí el agua llegó prácticamente, les voy a mostrar más o menos una idea hasta dónde llegó el agua, Aldo. Aquí. Muéstrame. Aquí. Hasta esta magnitud llegó el agua, se logra ver, Aldo, Jackie. Hasta esta magnitud llegó el agua. Mire esa magnitud. Ahora hágame el panero para las escaleras, Javier. Hágame el panero para las escaleras para que vean si a esta magnitud llega el agua. Mire el área de las escaleras eléctricas. Este es el área donde uno sube ya para reportarse su equipaje en aduanaje de arriba y abordar la línea aérea con la que va a utilizar para hacer su viaje hacia diferentes partes del mundo. Pues la escalera sí se encuentra llena de lodo, llena de lodo, se logra apreciar. Esta escalera no creo que esté dando o vaya a dar funcionamiento. Si no se cambia o la reparan, si se puede reparar, pues tal vez o se cambia esta banda de escalera eléctrica porque el agua prácticamente llegó hasta esta zona. Aquí es lodo, mire. Todo esto es lodo, Aldo. Y les voy a mostrar hasta aquí llegó el agua. Hasta esta son dos, cuatro, seis, siete, siete escalones de agua que recibió esta escalera eléctrica. O sea que estamos hablando de que a mí me tapa, a mí me tapa la cantidad de agua que ingresó. Está mala. Al igual que la otra, la de desabordaje, también se encuentran malas. No creo que estén funcionando estas escaleras, Aldo. Ya aquí. José Luis, hemos hecho un recorrido amplio. Definitivamente el daño es bastante, es más que estructural. El daño es bastante fuerte. Lo repetimos, lo electromecánico es quizás lo que va a llevar más tiempo. Sí, realmente esperamos nosotros celeridad. Y cuando decimos celeridad, por parte de las autoridades que tomen decisiones, porque podemos observar el daño que hay, no solo de venir y de limpiar. Aquí hay que ver si las aerolíneas tenían asegurados estos equipos, cuánto tiempo se va a tardar. Porque el proceso también, el proceso para recuperar artículos que han sido asegurados, tiene su proceso. Sí, tiene su proceso. No indica que en los primeros días de diciembre van a poder abrir este aeropuerto. Bueno, así está. Mire, al final entendemos que la inversión, por ejemplo, de las rentadoras, de los restaurantes, de las cafeterías, de las tiendas que están en el aeropuerto, es fuerte, es fuerte. Sin embargo, no es prioritaria para la operación, pero el daño es fuerte porque hay una inversión empresarial ahí bastante fuerte. Pero en el daño estructural, creo que lo más difícil ahí para volver a iniciar es el eléctrico. Ese cableado no va a servir absolutamente para nadie. Yo creo que ese cableado hay que quitarlo ya. No va a poder usar usted el mismo sistema eléctrico. Tiene que hacer las pruebas respectivas, porque no se trata simplemente de un espacio pequeño. Es una infraestructura bastante grande. Está interconectada, seguramente. No, nosotros esperamos que las autoridades tomen una decisión. Sí, hay que habilitar el golosón. Sí. Y lo piden los empresarios, lo piden los diversos sectores que realmente se las están viendo como popularmente, decimos hule, en estos momentos. Y gente tiene que venir de regreso, gente tiene que salir. ¿De dónde va a salir y para dónde va a ir? No, está complicado, está complicado si no toman las autoridades las decisiones que se necesitan. Golosón tiene que ser habilitado, pero tiene que tomar decisiones ya, no puede seguirse esperando. Reiteramos, ya hemos conocido que líneas aéreas, se lo decíamos a Don Leo Castejón en la mañana, líneas aéreas dicen que no van a ir a Golosón porque se le va a sus costos. Ah, ok. Entonces, para arreglar el tema de costos con ellos, tienen que hablar los concesionarios aeroportuarios para hacerlos ir a Golosón, a las líneas aéreas que no caen en Tegucigalpa. O sea, hay líneas aéreas que llegan a Tegucigalpa que perfectamente pueden seguir viniendo aquí y de ahí se les traslada por la CA5, que está en buenas condiciones, hasta San Pedro Sula. Pero ¿y los que no? ¿Esos aviones grandes? ¿De Europa? Sí, está complicado. ¿De España? Los que vienen de España y por lo menos hacen un vuelo a la semana, ida y venida. Entonces, sí, hay que pensar también en ellos al momento de tomar esa decisión. Igual es una decisión que no va a ser para siempre, es una decisión que es por la premura, porque en estos momentos este aeropuerto no va a ser habilitado en los próximos 15 días. Pero vamos a ver qué es lo que dicen más expertos. Las autoridades, Don Leo Castejón dice que se abre ahorita en diciembre. Vamos a ver. Esperemos, sí, pero hay que ir trabajando ya. Hagamos ahí, José Luis, con usted el cierre. Está en el área internacional, pero también las líneas aéreas nacionales tuvieron mucha pérdida con su equipo. Cerramos con usted ahí, José Luis. Así es, gracias, Aldo. Gracias. Sí, ya pues para ir cerrando este contacto, es pues lamentable ver este tipo de imágenes, de ver la destrucción, pues un aeropuerto internacional que para muchos pues es el mejor del país, para abordaje y desaduanaje comercial y pues lamentar de que en este momento esté cerrado por esta catástrofe y ver pues de que son varios los meses. Yo no creo que diciembre ni al 31 de diciembre pueden trabajar día y noche para recuperar este aeropuerto es imposible. Aquí, como usted lo menciona, pues el área eléctrica fue lo más dañado, todo lo que es mecánico, eléctrico, todo está dañado. Posiblemente lleve hasta tres meses de recuperarse. Y lo que usted recalcaba, el segundo piso no, allá no hay daño, en el segundo piso todo fue a nivel del primer piso, aquí abajo, que todo está destruido, todo quedó bajo el lodo. Así que pues es un gran trabajo, una gran labor la que tienen que hacer las autoridades para echar a andar nuevamente este aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, que está ubicado en la Lima Cortés. Nosotros, compañeros, pues con este informe desde aquí, desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales, pues vuelvo con ustedes al estudio en Tegucigalpa.